Diversos fueron los aspectos destacables en la cuenta pública a gestión 2015 entregada por el alcalde Fabián Guajardo León. El escenario escogido para esta entrega fue la estación cultural de Peralillo. Hasta ahí llegaron los vecinos para conocer con cifras claras el crecimiento que ha tenido la comuna. En educación son sin duda los mayores logros que se han obtenido en los últimos años, ya que los buenos resultados en la prueba CIMSE del Colegio Manuel Rodríguez, por ejemplo, y la tremenda inversión en infraestructura de cada uno de estos establecimientos educacionales. En el área social ha habido un fuerte apoyo a las distintas organizaciones de la comuna. En deporte y cultura, el edil destacó las variadas actividades que se han ido desarrollando. Uno de los aspectos más destacables fue en el área de obras públicas, argumentando la pavimentación de mayor cantidad de caminos rurales y también la construcción de un nuevo edificio para el CESFA. Bueno, toda cuenta pública es siempre muy hermosa porque es parte de nuestra vida republicana, es parte de nuestra vida democrática, nos juntamos todos, están de todos los colores. Qué lindos estas cosas, yo creo que aprovechar este llamado a que la participemos de verdad en nuestra vida política. Los concejales hemos estado trabajando muy preocupados en algunos temas, la inversión es enorme, nos ha costado mucho ponernos de acuerdo para poder realizar los sueños que tenemos. Creo que es una inversión bastante importante la que se ha realizado y creo que es la cuenta que refleja la realidad que hoy día estamos teniendo. Bien precisa, clara, obviamente siempre algunas cosas que puntualizar, pero creo que no es el minuto que nosotros podamos, sobre todo, donde la instancia es más lúdica para que la gente la pueda entender. Quizás lo que se pueda profundizar tengamos que hacerlo obviamente en el consejo. Bueno, una cuenta pública bastante completa, con hartas cosas que se realizaron durante el año 2015, en educación, en salud, en el área de gestión, principalmente se caracterizó por hartas cosas que la comunidad había esperado por harto tiempo y que ya se ejecutaron durante el 2015. Realmente se lo dije al alcalde, con la mano del corazón me encantó, didáctica, entretenida, nadie se puede haber lateado y todo muy claro. La verdad que cuando uno ve las imágenes, hace el recorrido y se da cuenta que ha sido el año 2015, fue un año muy intenso, con muchos proyectos, con muchos anhelos que se pudieron plasmar y en ese sentido estamos muy contentos porque al final del día son avances para la comunidad para darle una mejor calidad de vida a nuestra gente. Muy buena, yo creo que Fabián lo ha hecho bien y bueno, uno ve ahí números y cifras, que es difícil asimilar todo, pero en general me da la impresión que ha sido una muy buena gestión. Bueno, una cuenta pública es realmente buena, no hay nada que quejarse. Yo vengo del sector de población y me voy contento porque harto proyecto que se ha hecho en población y muchos proyectos que vienen a futuro. Cabe destacar que esta cuenta fue entregada tras la presentación oficial, como lo establece la ley, al Consejo Municipal. Y bueno, yo me quedé muy conforme porque el público escuchó con mucha atención, yo creo que nadie se aburrió y si no se aburrió es porque, igual cuando usted ve una película, si la película le fome se aburre y se van, pero acá nadie se movió muy atento porque la película es buena, hay una gestión interesante, una gestión que está transformando a Peralillo en una comuna limpia, ordenada, con gente culta, con gente trabajadora, responsable, que ha sido siempre nuestra añoranza. A eso apuntamos, grandes logros materiales pero también grandes logros humanos. Bueno, como destacar los resultados de nuestros resultados INSEE, por ejemplo. Y por cierto, también grandes sueños, grandes añoranzas. Aspiramos a un nuevo cuartel para nuestros carabineros en Peralillo, una nueva tenencia. Aspiramos, por cierto, a un nuevo CEFAN y que debiera alcanzar la categoría de hospital. Peralillo no puede seguir sin hospital y es una demanda muy sentida por la comunidad. Por cierto, también queremos pensar claramente que necesitamos un terminal de buses para nuestra comuna. Y no seguir atochando nuestra avenida que es el paso obligado a Pichilemos y un mercado municipal. Esos son parte de los sueños. Sin embargo, hoy día podemos entregar de lo que ya hemos realizado, el trabajo que ya se ha hecho, una cuenta maciza, sólida, de mucha gestión, de mucho compromiso, que ha sido el fruto del trabajo de todos nuestros funcionarios municipales, de educación, de salud y también de nuestro consejo municipal. Contento y agradecido por la respuesta de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!